a ver creo que tengo aquí un pequeño problemilla desde hace rato vengo intentando ver los focos de mi moto pero no se prende creo que está fundida esta madre vale verga wey se me fundieron los focos cabrón ahora si que el mero mero que la chingada que cagado eh fuck tendré que comprar un foco nuevo madres ay wey con razón yo venia aquí intentando intentando que pedo porque no prende wey que la verga estoy enclochado venia yo intentando poner aquí este bueno mas bien checar las luces con el reflejo de los coches no veia no veia claro no esta muy raro esto no se ve claro lo bueno fue que me di cuenta no creo que signifique multa no tener el foco principal de la de la motocicleta fundido no pero de todos modos esta fundido y pues no manches yo la quiero tener chida tendré que pasar por un foquito de estos ni pedo solo que antes le voy a invitar un drink un drink a mi moto como que la veo sedienta eh lleno de premium bueno si ya se gracias eso de la verga ahí esta el perro mordedor cabron miralo miralo pinche mi amor me esta viendo el cojete cabron no seas puto pinche perro no me muerdes puto ay wey puta madre es que esos pinches perros se comporto wey me amenaza wey me hace pagar cuota me dice no pases de aqui wey si no te doy una pinche mordida no mames la vez pasada intentaba correr dije voy a pasar rapido para que no me haga nada pues toma la que se prensa del pinche culo wey verga wey me dejo todo moretionado wey ahorita todavia tengo moretionado wey oye escucha esa palabra tan chingona que me acabo de inventar wey me dejo con un monton de moretones wey de hecho eso ya tiene rato no hice video sobre eso porque no llevaba la cámara no mames pero ya aprendí que no hay que pasar tampoco de rápido porque en una de esas se anima y te muerde y te sale peor porque imagínate se lleva el cacho por suerte conmigo pues no se por así que mis pinches nalgas parecían chicle cabron nada mas como que se estiró toda la piel y ya wey pero pero si me dejo ahí el moretón wey y si alcanzo a enterrar dos que tres colmillos no me fui a vacunar dije yo soy o soy viker o soy que pedo wey entonces pues agarre y ya así me quedé no pasó nada pero pues yo creo que una buena estrategia para afintar a los perros mordelones yo creo que es no correrle es pasar despacito porque si le corres les digo se avientan la mordida y se pueden llevar el pedazo mejor poco a poco me encanta este pinche cruce wey lo que les ven en el video anterior se arman aquí unos pinches cabos congestionales pero chingones ahorita estaban los camiones estos de los de volteo queriendo pasar para allá la camioneta negra no los quería dejar pasar pero pues está pendeja porque si no están avanzando de su lado porque no deja pasar que nos haga idiota vean 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 nada más que ricura que pedo que pedo que pedo entonces aquí pasamos creo que creo que hasta cierto punto estuvo tranquilo no cuando se ponen los trailers se pone de bolas aquí se pone bien chingón aquí cuidado con este porque no voy a bajar pasaje uy que no hay pasaje no 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 puedo rebasar tranquilamente pues ya casi un mes de que se haya cumplido los sismos aquí en la ciudad de México pues los sismos nada más fue uno bueno el sismo de hace poco 19 todavía aquí por claro siguen habiendo zonas acordonadas y ahorita estaba viendo que al lado de una zona acordonada había un pinche este había un hotel a coger ahí rápido rico no va me iba pensando que cagado los güeyes estaban ahí metidos y en plena coger vámonos para afuera cagadísimos hoteles de a que como de 200 pesos no 350 pesos las dos horas no yo lo he hecho más o menos la verdad no sé ahora sí que si ustedes saben y se han echado un palito ahí está promocido en habitaciones 250 baros la cogerera creo que debe ser por una hora no dos horas más o menos o si iban 250 no pues está bien está bien pero por aquí se debe haber sentido el temblor se debió haber sentido bastante pesado en esta zona y pues seguramente fue bastante chusco ver como como los que estaban en plena coger pues agarraron sus tibiches y vámonos para afuera en canicas ahí está otro motel mira este es el motel Xandú ¿alguien lo conoce el Xandú? Hotel and Suites ahí hay otro mira el hotel el hotel Condesa su discurso de recamareras no no manches vas a tener que estar limpiando puros puros mecos huey puros batidillos está medio curero el trabajito de recamarera en un hotel de paso depósito dental no es hotel a ver allá óptica no tampoco es un hotel he dicho las lobas las lobas creo que están del otro lado creo que algún día tendré que pasar a coger al Villas Princess hotel siempre me llama la atención se ve chido ¿no? se ve así como muy inglés el hotel ¿cuánto cuesta la habitación? si salen ahí ¿cuánto va a ver? díganme ¿cuánto cuesta? vean ahí tienen sus pinitos tienen ahí hasta todo digital no mames la cogerera ha de estar poca madre allí no ese valedor que va a dar vuelta es de los míos creo que tiene puro casco roda a huevo aquí un gobernando ya saben que somos casco roda no mames está pesado el tránsito está pesado el tránsito bueno banda huevoneadora si ustedes tenían planeado tramitar su cédula profesional en la dirección general de profesiones debo decirles que se cambiaron de dirección ya no están en revolución ahora están acá por viaducto y al parecer su cambio fue un completo caos vean nada más sus pendejadas ay cabrón se ve que va a estar cabrón y yo voy a tener que venir aquí bastante seguido no sé ni cómo chingados le voy a hacer no está está perro es la dirección de profesiones no les gustó que los mandaran para acá seguramente las oficinas en las que estaban estaban mucho mejor que las de aquí yo me imagino que ha de ser eso qué pedo con el chisme una pregunta es la dirección de profesiones aquí no sé yo apenas estoy pidiendo informe no sé hay que preguntarle le vas a ver si que apenas se están instalando tres o cuatro cómo les van a atender a ustedes pues es que dijeron que a partir del nueve que a partir del nueve está en la página está pegada la manta no estaban traemos que vengan aquí a ver cómo los van a recibir no pues está cañando bueno amigos de Gobernando fue un fracaso haber venido aquí me enchincharon mi trabajo entonces sí les decía si quieren hacer sus trámites de cédula profesional no van a poder apenas están moviendo los güeyes estos de revolución ahí a la altura de Barranca para acá para viaducto y está haciendo un verdadero caos oh vean nada más eso es todo don vergas don vergas ay cabrón cómo le voy a hacer pues ni pedo me voy a tener que me voy a venir por la banqueta por la banqueta no